Por más de 20 horas Ucrania arde en llamas, siendo invadido por Rusia a partir de las 5 de la mañana del 24 de febrero. Las alarmas anunciaban la guerra. Rusia realizó una invasión a gran escala creando explosiones en diferentes puntos de Ucrania. Todo comenzó cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó enviar una operación militar a Ucrania. La guerra entre ambos países ha cobrado la vida de miles de personas y ha ocasionado catástrofes en el país de Ucrania. Largas filas de autos salían de Kiev. Muchos se dirigían al oeste con la esperanza de encontrar refugio en las pocas zonas del país que no están rodeadas por fuerzas rusas. En otros lugares, estaciones de metros y búnkers se convirtieron en refugio cuando sonaron las sirenas del ataque aéreo. Además, un fuerte movimiento de tropas ucranianas a las afueras de Kiev se preparaba para pelear probable ingreso de las tropas rusas. Las fuerzas rusas destruyeron más de 70 objetivos militares en Ucrania, incluido 11 campos de aviación, tres puntos de mando y una base naval. Así lo dijo el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado este jueves. Los ucranianos en diferentes puntos del país colapsaron de terror al presenciar aviones y misiles que invadían su país. Rusia invade las ciudades más importantes de Ucrania. Los ataques aéreos dañaron un complejo de departamentos donde cientos de personas perdieron la vida. En otro panorama, multitudes de personas protestaron en Zapetysburgo, Rusia, contra la evasión de Ucrania por parte de Putin. Estados Unidos se mantiene involucrado en la guerra entre Rusia y Ucrania. El presidente Joe Biden se mantiene activamente rechazando los ataques a Ucrania y en un discurso anunció nuevas y fuertes sanciones a Rusia, entre ellas las exportaciones. Putin es el agresor. Putin eligió ir a esta guerra. Y ahora él y su país han de pagar por las consecuencias. Hoy día estoy autorizando sanciones fuertes adicionales y nuevas limitaciones. La razón de la invasión podría deberse a que Putin lleva mucho tiempo buscando crecer control en el país vecino, que alguna vez formó parte del imperio ruso y de la Unión Soviética. Además, al menos 57 ucranianos han muerto y otros 169 han resultado heridos en el primer día del ataque ruso contra Ucrania. Informó para TVM El Salvador, Sugei Flores.